si os parece voy a voy a apagar la cámara porque vivo en un pueblo muy pequeño y la cobertura no es muy buena así que yo creo que va a funcionar mejor si paro el vídeo vale voy a compartir bueno buenos buenos días a todos los participantes lo primero es agradecer a la organización que bueno pues que nos haya invitado que hayáis contado con nosotros realmente es un placer y un honor poder estar aquí con todos vosotros y sí que efectivamente como decía suiz os quería comentar un poco acerca del patrimonio natural y cultural en el geoparque cuáles cuáles son los vínculos tan fuertes tan potentes que hay entre el patrimonio cultural y el patrimonio geológico en este caso y al final voy a dar bueno unas pinceladas sobre el conjunto histórico de orbaneja del castillo y algunas cosas proyectos y problemas que nos han surgido en ese en ese entorno bueno lo primero de todo es enmarcar un poco el territorio no sé si conocíais el entorno el geoparque de la unesco las loras se encuentra entre comparte parte de las provincias del norte de las provincias de burgos y de y de palencia estamos hablando en torno a unos mil kilómetros cuadrados o sea que bueno ya es un territorio bastante amplio y como podéis ver en este en este mapa hemos querido representar bueno pues algunos de los espacios naturales protegidos que se encuentran dentro de la propia delimitación del del geoparque de tal manera que estamos en el parque natural de las océs de alto de brudrón tenemos esta zona de aquí que en la parte sur de una zona de especial protección para las aves la zona cepa de humada peña maya y en la parte valentina dos paisajes protegidos y monumentos naturales como son cobalagua las tuerces esto junto con la propia declaración de del espacio como geoparque pues ya nos da una 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 visión de la importancia y el la riqueza natural que tiene este este territorio después os hablaré un poquito más sobre los valores culturales que tiene aprovecho de esta diapositiva nos voy a hablar de geología no os preocupéis no no desconectéis todavía pero sí que me gustaría aprovechar esto para digamos mostrar hasta qué punto para nosotros el patrimonio cultural es muy importante de tal manera que uno de los criterios para la propia delimitación cuando empezamos a trabajar sobre el proyecto de la candidatura el geoparque allá por el año 2004 pues además del criterio geológico lógicamente también estamos dentro de la unidad una unidad geológica de la cuenca vasco cantábrica pero para nosotros era fundamental establecer un criterio cultural y el criterio cultural precisamente fue esa delimitación comarcal de las loras que efectivamente digamos que estos los límites que veis son prácticamente este esta limitación también cultura no porque si nos hubiéramos ido más hacia el este seguiríamos dentro de los mismos materiales geológicos pero ya pierde esa identidad o sea que para nosotros estos criterios o este valor cultural es fundamental y a la larga creo que ha sido muy importante de cara al desarrollo del 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 geoparque por si no conocéis que son los geoparques bueno hay muchas definiciones definiciones todas ellas están relacionadas con el patrimonio natural patrimonio geológico con el desarrollo sostenible con donde se de ese patrimonio pero yo me quedo también un poco por en la temática también de este de este de este seminario es la primera que veis en la primera que son territorios que comprenden diferentes sitios de relevancia internacional pero no solamente por una razón geológica sino también por su valor arqueológico ecológico y cultural de todas estas definiciones digamos que ya bueno pues nos da unas pistas de qué son los geoparques y que los geoparques son mucho más evidentemente que patrimonio geológico precisamente que los geoparques o el geoparque las loras en particular son más que patrimonio geológico bueno pues os pongo así alguna foto para también que disfrutéis de nuestro territorio y que os den ganas de venir a verlo el geoparque las loras es paisaje son paisajes espectaculares en muchas ocasiones son paisajes nosotros sí que nos gusta hablar de paisajes cultural de paisaje cultural lo tenemos muy claro nuestro territorio está más vinculado con el paisaje cultural que con el paisaje natural pero si es verdad que es un paisaje donde la geología o los procesos geológicos se adivinan casi en cada rincón no aquí podemos ver una anteclina del peña castillo el sinclinal de la zona de castrecías o la parte de la cara sur del final de la de la peña bulaña no como veis son paisajes muy espectaculares donde la geología se percibe como os decía casi en cada en cada rincón los geoparques también son biodiversidad precisamente asociados a estas estructuras geológicas tenemos unos ambientes muy diferenciados y muy muy importantes como las zonas subesteparias de la zona de lo más alto de los páramos pero también tenemos encinares muy bien conservados o los bosques eurosiberianos de lo seguramente de los más meridionales de la de la cordillera cantábrica asociados precisamente a todas estas zonas tenemos una una fauna muy muy especial amenazada en muchos en muchos casos también lógicamente y relacionado con la propia definición que os decía antes los geoparques es patrimonio intangible traiciones música por supuesto también es desarrollo también como os decía en la propia definición es desarrollo asociado precisamente a todos estos recursos que tenemos en este caso particularmente en nuestro en nuestro territorio por supuesto los geoparques son unesco esto es para nosotros es muy importante porque en la propia declaración como geoparque para nosotros realmente fue un punto de inflexión en el propio desarrollo del del proyecto pero no sólo por eso sino porque la dinámica de cómo funcionan los geoparques nos está permitiendo aprender muchas cosas tenemos dos reuniones anuales con la red europea y uno cada cada dos años con la red mundial de geoparques en el que compartimos grupos de trabajo en el que constantemente pues estamos aprendiendo y enseñando también en las experiencias habéis hablado también sobre la participación la la ponencia anterior muy brillante por cierto entendemos que los para nosotros y forma parte también de nuestro adn los geoparques tienen que ser lugares para la participación social me gustaría daros algunos ejemplos un poco del trabajo que hemos estado haciendo para que veáis que también en castilla y león se se producen este tipo de procesos de participación que para nosotros así que una de las preguntas antes en la anterior ponencia iba asociada a qué efectos produce la participación nosotros así que estamos viendo cómo esta participación está influyendo de forma directa en la propio desarrollo y el éxito del propio de la propia gestión del del geoparque y por supuesto también es patrimonio cultural los geoparques son patrimonio cultural esta iglesia concretamente si ponéis el telediario el telediario la uno creo esta noche la vais a poder ver porque un es la iglesia de fuente otra un grupo siete vecinos que son los vecinos todos los vecinos que viven en este pueblo han sacado adelante un funding y llevan recaudados en más de 30 mil euros para poder para evitar que se caiga su iglesia no es algo que seguramente todos estos procesos que se han venido dando de dinamización de dinamización territorial dinamización social provocados también por el por el geoparque pues seguramente ha tenido mucho que ver está este tipo de iniciativas este patrimonio cultural para que os hagáis una idea va desde vestigios en andertales pasando por todos estos cantidad y concentración de monumentos megalíticos germán de libres que es parte de nuestro comité científico dice que estamos dentro de la con el cuerno de oro de la cordillera cantábrica en cuanto a la concentración de monumentos megalíticos este es el menir de canto hito por si no no lo conocíais por supuesto también la concentración de edificios románicos en nuestro territorio es excepcional y por supuesto todo el tema de remitorios e iglesias rupestres y esta fotografía me va a dar la oportunidad un poco para hablar de estas pequeñas una segunda parte que os quiero contar entre esa relación que existe entre el patrimonio geológico el patrimonio natural y el patrimonio cultural en esta fotografía es evidente es una iglesia excavada en unas areniscas del cretácico y que le confieren una espectacular y una espectacularidad muy importante precisamente por la propia característica de esta roca pero para que os hagáis idea hasta qué punto existe esa relación entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural quería poner esta esta ortofoto en el que he situado así a modo de chinchetas los diferentes seremitorios o iglesias rupestres que hay en nuestro territorio si sobre esta ortofoto superponemos el mapa geológico pues vemos todas estas iglesias están dentro de la misma formación geológica en cada una de estas de cada una de estas localizaciones si hiciéramos un corte geológico de ave pues tendríamos esta situación en el que vemos que cada una de estas iglesias se encuentra precisamente en esta formación geológica que le confiere como os decía una una particularidad a la hora de poder realizar estas estos edificios en esta en este tipo de roca no al es así que este vínculo entre entre lo digamos lo natural y lo cultural decidimos sacar una serie de folletos que se titulan la geología de las cosas empezamos con este precisamente con esta con esta iglesia en el que damos la información sobre el patrimonio cultural en este caso pero también queríamos mostrar esa relación y cómo esta iglesia en realidad es una iglesia excavada en las entrañas de un río de hace 95 millones de años ahora digamos que estaría en la segunda parte está nos quería hablar algo más sobre más concretamente sobre urbaneja del castillo que es otro otro de los lugares donde el vínculo entre lo natural y lo cultural pues es es evidente no ahora mismo vemos un vemos donde se localiza urbaneja del castillo en mitad de los cañones del del ebro en una plataforma que veis aquí un poco rara que en realidad es una es una toba una toba calcárea una toba carbonatada parcialmente fosilizada y que tiene una dinámica propia en cuanto a los procesos geológicos que después os voy a os voy a mostrar posteriormente pero urbaneja del castillo reúne una serie de condiciones que lo hacen de alguna manera un poco particular no para que os hagáis una idea es conjunto en el 93 se declaró conjunto histórico artístico desde el 2009 forma parte del parque natural de las hoces de alto ebro y rudrón que es cuando se declaró este este parque natural y desde el 2007 además está dentro de el geoparque mundial de la unesco pero aún así después de podría verse que bueno pues que tiene que digamos que tiene muchas razones para tener un futuro brillante hay muchas cosas que realmente estamos viendo que afectan de forma negativa también a la propia dinámica social dentro del propio entorno este estos problemas en en realidad están relacionados con como con tres factores bueno es mucho más amplio pero esto que he querido como reducirlo a tres factores en primer lugar parece mentira pero realmente uno de los mayores problemas que tiene ahora mismo urbaneja del castillo o uno de ellos uno de los problemas está relacionado con su belleza pero no sólo con su belleza en cuanto al entorno natural es realmente alucinante es una auténtica pasada por esto por este por este lugar y también por su entorno tenemos muy cerca a menos de 500 metros del pueblo pues estas construcciones de piedra seca los chozos de urbaneja que son una auténtica pasada bien además de esta ecuación que os estoy poniendo de esta suma este problema que os decía tiene que ver mucho también con la accesibilidad esta es una foto de urbaneja que es una foto que está tomada desde la propia carretera es decir si buscáis en internet gran parte de todas las fotos que aparecen en internet estoy seguro que muchas de ellas están tomadas desde el mismo coche sin bajarse sin bajarse del coche hacer una foto como ésta sin bajarse del coche que es de alguna manera es lo que se está transformando ahora mismo un poco el turismo esta propia accesibilidad junto con la belleza que estamos viendo en estas fotos si sumamos la opción turística bien por parte de las administraciones como por parte de empresas privadas que no tenía que haber quitado la publicidad aquí pero bueno él entendía que tampoco pasa nada bueno pues si sumamos todo eso estoy seguro que ya todos tenéis en la mente cuál va a ser la siguiente la siguiente diapositiva pues efectivamente la siguiente diapositiva es esto al final de forma puntual es verdad pero sí que últimamente se está repitiendo en el tiempo imágenes como como la que veis aquí o como esta fotografía que veis aquí no es el día de la fiesta es simplemente esta foto es de una semana santa la foto que os decía antes de la cascada está aquí donde está esta gente que está haciendo fotos vale y por supuesto se producen titulares como avalancha de turistas en orbaneja del castillo o monosostenible frente a esto qué es lo que qué es lo que nos planteamos o cómo nos planteamos trabajar desde el desde el geoparque bien para nosotros entendíamos que el geoparque mil kilómetros cuadrados una zona muy despoblada seguramente olvidada por parte de gran parte de las administraciones incluso de todos los circuitos turísticos nosotros teníamos que también de alguna manera enfocar nuestro nuestro objetivo en poner en valor en nuestro territorio pero es verdad que justamente en este territorio en orbaneja del castillo nuestra labor tenía que ser otra teníamos que afrontar de verdad este este problema que pues que estaba sobre la mesa tenemos teníamos algo en contra y es que en realidad el geoparque no tiene ninguna competencia en la gestión de este espacio por el contrario como algo positivo es sí que nos damos cuenta que poco a poco la población tanto la población local como las diferentes administraciones que efectivamente sí que tienen competencia en estas en la gestión de estos espacios la sí que tiene una percepción bastante positiva de la propia gestión del geoparque y de la propia declaración como geoparque y esto estamos seguros que tiene mucho que ver o que está muy relacionado con este con nuestro digamos nuestra forma de trabajar nuestro órgano de gobernanza digamos no nuestra nuestra forma de trabajar es un poco como la que veis aquí en este en esta diapositiva que es un poco complicada tenemos un comité ejecutivo en donde están las diferentes administraciones tanto locales provinciales o regionales pero además y también en este comité ejecutivo están los representantes de las diferentes mesas de participación de mesas de trabajo que son las que realmente trabajan en el que trabajamos con ellas en el día a día en la planificación de las acciones anuales y en muchas otras actividades que llevamos a cabo precisamente de que salen de estas de estos grupos de trabajo bien pues todo esto está 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 intentar involucrar a la población local desde hace ya mucho tiempo porque efectivamente estoy de acuerdo con la anterior ponente que estos son los tiempos son muy diferentes nosotros empezamos con esto desde el 2004 estamos ahora mismo donde estamos precisamente por estos tiempos tan largos que hemos que hemos tenido como os decía este esta percepción activa que tenemos sobre tanto de las administraciones como de la población local teníamos que aprovechar lo que es lo que hicimos como lo afrontamos bueno pues lo que lo que hicimos fue encargar a un experto a félix martínez un experto en movilidad al principio no sabíamos si enfocarlo como un estudio de capacidad de carga pero nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era un documento luego os digo porque cuál es la razón de ser de este documento que evaluará realmente el estado actual de este de esta de la situación de urbana del castillo y que nos hiciera una serie de propuestas tanto para la conservación del medio como para la propia señalización la mejora del acceso turístico esto lo queríamos hacer no realmente para tener una fórmula que para aplicar así o sino para crear una especie de otra pequeña mini mesa de trabajo esta vez sí con los responsables de la gestión de este espacio aquí estamos en una reunión donde bueno pues están los responsables de del espacio natural protegido del ayuntamiento el secretario del ayuntamiento el presidente de la junta vecinal y la diputación de burgos nos faltó en esta en esta reunión que también estaban convocados la confederación y hidrográfica y la propia subdelegación del gobierno es decir que lo que queríamos era a través de ese documento tener la excusa para convocar esta mesa de trabajo y empezar a trabajar digamos en las diferentes propuestas y a trabajar el documento y ver no partir de una hoja en blanco sino que ver qué cosas se podrían adaptar o qué cosas podrían ir saliendo de este documento o de o de las propias propuestas que surgieran a continuación este proceso está es embrionario está abierto todavía estamos empezando es verdad que nos hemos encontrado con con muchas barreras entre otras la dificultad para convocar las propias reuniones de muchos de los agentes que estaban en esta en esta mesa hay unos que no viven aquí que no viven ni siquiera en burgos en fin es una dificultad realmente para trabajar junto tenemos que ver cuál es la manera por supuesto la copia ha sido ha sido dramático en este en este aspecto y bueno pues nos ha impedido continuar por la dificultad que mucha gente tiene pues para poder hacer eso conectarse a internet pero digamos que hay otras barreras otras barreras que tienen que ver con las competencias que muchas veces no están muy claras fijaros que esta junta vecinal el ayuntamiento en la diputación la junta de castellón a través de espacios naturales protegidos la subdelegación del gobierno porque realmente hay veces que se producen problemas de seguridad con este tipo de atascos que os he enseñado antes la federación hidrográfica y después otras muchas cosas no como la reticencia tanto de las propias administraciones como de la propia población local a empezar a regular este tipo de cosas y por supuesto factores políticos factores de conflictos que tampoco voy a voy a relatar aquí los siguientes pasos efectivamente es cuando podamos volver a reunirnos sería avanzar en estos acuerdos poner en marcha las medidas que salgan de todos estos acuerdos y poco a poco ir viendo y evaluando que si esas medidas al final tienen efecto o no tienen efecto más de este gran problema que tenemos del turismo masivo en determinadas épocas del año hay otro gran problema en este caso un problema ya más digamos estructural nunca mejor dicho en este caso de la propia de la propia toba y es que se está degradando y como veis está afectando al propio conjunto histórico no como digamos parte de la confianza que hemos generado también desde esa mesa que os decía antes la propia junta vecinal se puso en contacto con nosotros para ver qué podíamos hacer y bueno pues nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto a su vez con el todo geológico minero que hicieron un estudio y ahora actualmente está ahora la universidad de burgos también haciendo un estudio sobre sobre la estabilidad de esta de esta toba y en cómo puede afectar realmente al conjunto histórico y se está trabajando un poco para ver si se puede mitigar esta evolución realmente lógica que tienen estos estos espacios no ya para terminar que yo creo que ya estoy justo en el tiempo nos quedan una serie de retos importantes no a nivel digamos global del propio del propio parque sino a nivel particular me centro más en norma del castillo como es mejorar la calidad de la calidad de la calidad de vida de la población local sobre todo en estos momentos en los que bueno pues el propio este en estos momentos no me refiero ahora sino en los momentos estos del turismo brutal que está sufriendo este este espacio por supuesto trabajar en la idea de esta sostenibilidad y cómo este turismo puede generar un valor añadido a la propia población intentar seguir trabajando en la participación de la gente local en la gestión de su propio patrimonio ya no sólo en el entorno en todo el entorno sino también particularmente en este espacio a través de las mesas de trabajo y también y para nosotros nos ha parecido una herramienta realmente muy muy potente los geovoluntariados en los cuales la gente participa en la recuperación de elementos propios de su de su patrimonio en este caso vamos a vamos a empezar un proyecto de recuperación de los chozos estos que os enseñé antes y por supuesto también el objetivo es mejorar la calidad de la visita a este con esto a cabo muchísimas gracias por vuestra atención creo que me he seguido más o menos al tiempo así que a lo mejor ha ido muy rápido ya me podéis muchas gracias jose ángel intervenciones preguntas está abierto a todos puedo hacer una pregunta breve quería preguntar si además de llegar los turistas llegan también los neorurales y si está la gente o no hay correlación entre un fenómeno y el otro los neorurales a orbaneja del castillo concretamente concretamente a orbaneja del castillo llegaron a ser ya bastante tiempo de hecho muchas de un bastante tiempo de bastantes años seguramente los años a principios finales de los 90 principios del año en de los del año 2000 fue cuando empezaron a llegar los neururales que son muchos de los actuales negocios que hay precisamente en orbaneja son precisamente de los neururales en general sí que estamos viendo que hay una cierta inquietud en nuestro territorio como me imagino que pasará en todos en todos los entornos rurales y es que efectivamente ahora hay un incremento de mucha gente de gente que está arreglando sus casas que viene al entorno y que quiere digamos como iniciar una especie de de búsqueda o más bien una huida de esas situaciones tan dramáticas que han vivido en muchas ocasiones en las ciudades yo también estoy de acuerdo con el primer ponente perdonadme no me acuerdo el nombre pero yo creo yo soy muy escéptico eso es soy muy escéptico también en este sentido quiero decir que el que la gente quiera 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 venir a vivir a este al medio rural o al entorno rural por una situación como la que estamos pasando es algo ficticio y estoy seguro que en el momento que en el momento que acabe esta situación volveremos a la dinámica que hemos estado viviendo desde siempre en los entornos rurales entonces bueno esto sí que podría ser una oportunidad pero bueno no no yo no estoy muy de muy 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 seguro que esto sirva para de alguna manera ya resetear y creo que es que fue la expresión un poco toda esta esta dinámica en el medio rural ahí podría luís o quién sí pero bueno muchas gracias por tu presentación no a mí el espacio este donde vives y trabajas me parece extraordinario no pero yo simplemente una un comentario más que una pregunta a mí me parece que lo que has explicado del geoparque y esas interacciones no desde desde la escala hasta hasta esa interferencia tranclara entre naturaleza y cultura que es las las ermistas estas rupestres no las iglesias no yo creo que el geoparque a mí en el proyecto de investigación el que estamos haciendo es una demostración de esa interferencia entre la escala territorial y local que es imprescindible no siempre se cuenta con un recurso como el geoparque no pero desde luego lo que has demostrado en tu presentación es pues un universo de posibilidades no yo os animo a seguir trabajando y a tener tener mucha suerte más allá de que algunos lugares mueran de éxito porque llegan demasiados turistas en un momento determinado yo decirte una de las veces que fui a urbaneja no encontré sitio para comer que estaba lleno en verano lleno totalmente entonces muchas gracias por tu presentación y el tema del geoparque me hace me hace reflexionar muchísimo yo creo que es un un tema extraordinariamente positivo o sea que en un en cuanto que la naturaleza tiene un protagonismo más allá de lo que nos creemos no tienes que pedir perdón cuando dices que vas a hablar como un geólogo absoluto yo creo que tenemos que enriquecer nuestra cultura geológica gracias por tu presentación muchas gracias por tu por tu comentario y sí bueno yo siempre tengo un poco de miedo a cuando hablo hablo un poco sobre geología porque suele haber así la gente suele hacer un paso hacia atrás pero bueno nuestra labor realmente es que no sea así sino hacer un poco atractivo y realmente dar la importancia y la relevancia que tiene en este espacio yo yo la verdad es que estamos ahora mismo yo creo que en el top de la ilusión y del trabajo porque bueno pues desde que empezamos en el 2004 la curva en todos los sentidos ha sido muy positiva y seguimos ahora ahí arriba no somos una asociación estamos gestionando el espacio el geoparque a través de una asociación y sí que es cierto que la aplicación de la gente ha sido en general muy 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 potente y ha sido muy importante yo creo que eso también tiene mucho que ver con que la implicación de los digamos un poco la implicación nuestra la la implicación de los de la gente que estamos involucrados de forma directa a la propia gestión del geoparque que seamos partícipes llevamos más de 15 años en esto yo creo que yo creo que es clave entonces yo también estoy de acuerdo que el geoparque puede ser una herramienta súper potente y de hecho yo creo que lo está empezando a hacer fíjate porque perdona eh Luis mira Sedano es un municipio muy particular porque tiene varios conjuntos históricos dentro del propio municipio y tú una pregunta esa idea de un municipio que luego es polinuclear que tiene diversos entes locales a la vez facilita las cosas o las hace complejas bueno que gran pregunta yo creo que para nosotros se hace complejo para nosotros es complejo porque estamos hablando de casi 140 núcleos rurales agrupados en 16 municipios nuestros recursos humanos son muy escasos y entonces a veces nos es difícil llegar a esas juntas vecinales nosotros pensábamos que los ayuntamientos deberían ser ese vector de transmisión entre 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 eso digamos los propios municipios grandes y los ayuntamientos y las juntas vecinales pero nos hemos dado cuenta que no funciona no funciona para nada es decir hay muchos problemas que subyacen a todo eso desde temas políticos a temas personales entonces lo que para nosotros ha supuesto ha sido pues el doble de trabajo nosotros por ejemplo cuando nos dimos cuenta de que efectivamente ese vector no existía hicimos una convocatoria y de hecho hicimos tres convocatorias para esos 140 municipios para poder bueno pues estar en contacto directamente con ellos y bueno pues realmente para nosotros entendemos que es algo complejo que es una es una realidad compleja que que nos hace más complejo el el trabajo pero por otro lado también por otro lado también es enriquecedor quiero decir que que la propia gestión local cuando contactas con las juntas vecinales como se implican digamos a esa escala menor es mucho más potente el trabajo que se hace con las juntas vecinales es muchísimo más potente no sé si Aida quería decir algo la he interpretado más un gesto sí nada básicamente que aquí también pasa eso que básicamente me he topado con el mismo dilema la complejidad y la realidad de lo positivo de trabajar con esas pequeñas juntas nosotros de hecho bueno eso la gestión del conflicto es que es otra pata de todo esto porque al final una vez te metes a trabajar tan a pequeñita escala es lo que decías que crees que porque el ayuntamiento lance una convocatoria va a facilitar las cosas ni mucho menos muchas veces es más es más importante pues bajar y escuchar y ir de uno en uno escuchando a todas esas personas aunque es muy 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 complejo oye José Ángel se resolvió el estacionamiento para Urbaneja bueno no sé en qué momento en qué momento cuál de todos los problemas que hubo en Urbaneja bueno pues se hicieron otros en total ahora mismo hay como tres espacios bastante amplios para para como estacionamiento y estamos intentando convencer esto ya sí que es cosa nuestra para que no hagan más porque la idea es que claro es como una cosa como una cosa absurda hay estacionamientos se llenan vamos a hacer más estacionamientos pero al final todo lo que estás haciendo es agravar realmente el problema porque al final qué es lo que genera eso en el propio pueblo no genera pues lo que hemos dicho antes que tú vas allí y no puedes no puedes ni comer porque no encuentras sitios abiertos entonces yo sí que espero que bueno de la propia propuesta el documento este que os comentaba antes bueno pues hay una serie de reflexiones bueno pues muy interesantes para de alguna manera poner de relevancia la importancia de de tener en cuenta todo este este tipo de cosas de hecho se planteó otro un mirador en la parte de arriba con un aparcamiento disuasorio en la parte de arriba bueno todo eso hay que hay que mirarlo ahora mismo con las plazas de aparcamiento que hay da más que de sobra para que no puedas comer en Normaneja del Castillo muy bien no 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 ¡Gracias!